A propósito de reivindicaciones laborales, un grupo de médicos residentes llegó hasta el Congreso de la República para pedir la aprobación de una ley que cree un salario para ellos. En su mayoría son profesionales jóvenes que pagan millonarias matrículas para su especialización y no reciben ni un peso por su trabajo en los hospitales. Con las batas puestas y acompañados de sus estetoscopios, cerca de 200 médicos residentes se dieron cita en la Plaza de Bolívar para pedirle al Senado de la República la aprobación de una ley que les crea un salario y les mejore las condiciones en que prestan sus servicios profesionales en hospitales públicos. Es inadmisible que médicos graduados, profesionales que nos estamos especializando, dedicándonos casi que de tiempo completo a los hospitales, no se nos reconozca un pago como es debido. ¿Qué es lo que estamos pidiendo en este momento? Tres salarios mínimos y que se quite el cobro que están teniendo los hospitales a las universidades. Si yo pago 15 millones, casi el 70 al 80% de mi matrícula se está yendo al hospital. En Colombia hay 5 mil médicos residentes que no devengan actualmente un salario. El coordinador ponente de la iniciativa legislativa afirmó que solo basta un debate en plenaria para convertirse en ley de la República. Esta ley busca igualmente a que las universidades tengan contención en los costos de las residencias. Ser especialista en Colombia hay que ser rico, millonario, y eso no puede ser así, porque estas barreras de acceso dejan por fuera a jóvenes muy talentosos que podrían ser especialistas, pero como no se les paga y como es tan caro el ingreso, tenemos un grave problema. El proyecto pretende que a un Fondo Nacional de Residencias Médicas ingresen recursos del presupuesto nacional, así como aportes de las IPS, donde los residentes en su mayoría prestan sus servicios profesionales.